Más de 30 municipios antioqueños están en alerta debido a derrumbes e incendios que se han registrado en los primeros días del año. En cuanto a las lluvias, Frontino, Andes y Betania son considerados los municipios más vulnerables al ser zonas de alta pendiente. En esta época, asociado a las lluvias, vamos a tener muchos deslizamientos, sobre todo en las vías. Tal como en el 2021, el IDEAM pronostica que este inicio de 2022 continuará con el fenómeno de la niña. Es una niña débil, pero se espera que en este primer trimestre todavía continúen estas lluvias. La alerta no solo es por las lluvias y derrumbes, sino también por los incendios que han afectado municipios como Chigorodó, Amalti, Ituango y Envigado. Por ello, se trabaja en estrategias para mitigar los riesgos. Como lo son, el Plan Municipal de Gestión de Riesgos, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y los Fondos Municipales de Gestión de Riesgos. Según el IDEAM, hasta marzo caerán más lluvias de lo normal para esta época del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!